Ahora que estoy bastante tranquila Puedo pensar sin que te maldiga Vuelve ante mi clorido ayer Donde eras todo para mi Un simple beso, el gran comienzo del placer Sin escatimar, te entregué mi vida En mi cristal, con pudor de líneas Contando que tú eras feliz En todo mi cielo imaginé Pero perdí y me hiciste mal Me equivoqué Y después de tanto hablar Pensar que eras un demonio Me puse de pie por viviendo Y ya ves, ni siquiera te odio Te debes extrañar, no te olvidar Ya no seas tu hombre Si no estás en mí Es que mi corazón Tu nombre borró No seas tu hombre No seas tu hombre No seas tu hombre Yo quiero escuchar lo que aún me dices Porque mi piedad mantiene cicatrices El barrio en tuer que lloré Ahora está secando el sol Y tú me dices que existía un nuevo amor Y después de tanto dorar y pensar que no es un memorio Me puse de pie por mi vieja vez Ni siquiera te odio Pero de otra vez no me voy a llorar Ya no se hace lo que Si no estás en mí es que mi corazón Tú no cremos No me voy a llorar